Hola, soy la doctora Alexandra Morán y hoy quiero hablarte sobre acceso a seguro de salud. Sé que aquí en Estados Unidos el sistema médico puede ser extremadamente confuso. Sin embargo, esto no evita que ustedes tengan acceso a seguros de salud. Mucha gente piensa que el seguro médico es excesivamente caro y está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, esto no es verdad. Existen programas que lo pueden ayudar, como lo es la Ley de Asistencia Accesible, Affordable Care Act en inglés puede ayudarte. Incluso con seguro médico es posible que usted no visite a su médico de manera regular. Les recordamos que usted tiene que visitar al médico de manera trimestral o cada tres meses. De acuerdo a su edad y su sexo, usted va a necesitar pruebas específicas. Y recuerde que la mejor manera de prevenir es yendo a su médico. Y la información está en pantalla. Manténgase saludable y seguro.